Según Luis José Marcano, ex ministro de Comunicación e Información, las cadenas nacionales se buscan equilibrar el suministro de información en el país. Si son de uso político, por supuesto, es la política del gobierno nacional aplicada a distintos ámbitos que es evidentemente un objetivo estratégico del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, que los alcances de esa obra lleguen a toda la sociedad. No vemos absolutamente ninguna contradicción en la posibilidad de hacer uso, hacer ejercicio de un instrumento legal para poder llegar a toda la población, repito, frente a un escenario de desproporción en el manejo de los medios en nuestro país. Marcano negó que el gobierno persiga a quienes piensen distinto. Nosotros creemos en el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Creemos también que lamentablemente, lamentablemente, ha sucedido, y hay situaciones que lo demuestran claramente, que hay algunos periodistas que son promotores de situaciones de conflicto sobre las cuales pretenden victimizarse y colocar una imagen falsa de nuestro país. En particular no conozco ningún caso de un ciudadano que por manifestar públicamente su desacuerdo con el presidente de la república o con el gobierno haya sido condenado, juzgado en lo absoluto. Según Luis José Marcano, la tolda oficialista no tiene razones para preocuparse por el revocatorio. No es un tema de la revolución bolivariana ahorita. No es un tema por el cual nosotros tengamos, de algún modo, que preocuparnos o que estar generando mayores estrategias porque, insisto, es un tema de la oposición, es un tema de la derecha que, si alguien me preguntara a mí, yo te diría, han llevado muy mal, de una forma muy torpe, ¿no? Y allí están los resultados. Vamos ya, estamos ya en el mes de octubre del año 2016. Ellos propusieron que eso se hiciera a mediados de este año 2016 y evidentemente el fracaso está a la vista de todos.